El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue inhabilitado políticamente por ocho años, dejándolo fuera de la competencia de las elecciones generales en el 2026. El Tribunal Supremo Electoral votó a favor de vetar al exmandatario por abuso de poder y uso indebido de los medios de comunicación, tras concluir que arrojó dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica de su país. La decisión fue criticada por el exmandatario. Hoy recibí una apuñalada con esta decisión. Quien recibió esa apuñalada no fue Jair Bolsonaro, fue la democracia brasileña.